Hola, muchas gracias, Mara. Bueno, pues como comentaba Mara, sí voy a estar haciéndoles algunas preguntitas por ahí. Entonces, si se pueden meter al Slack, van a ser dos preguntitas y al final, bueno, ya, hacemos el Q&A. Entonces, bueno, ya me presento un poquito Mara, pero les platico que yo tengo un proyecto que se llama Service Design México. Tenemos tres años dando cursos de diseño principalmente y tenemos también un evento que es la conferencia Front Stage. En eso me estoy dedicando ahora full time, pero previamente trabajaba en GBM, que es una casa de bolsa. Yo llevaba el equipo de diseño ahí. Y antes de eso estuve en BVA. Digamos que ya tengo unos cinco años trabajando en sector financiero y antes de eso en consultorías. Entonces, trabajé en IDACOTOUR, que es una agencia de innovación de Canadá, de Toronto, y en FACE, donde hacía diseño gráfico, diseño visual. A la par de esto, doy clases en Centro y en Ibero, en la Ciudad de México y en Puebla. Y de formación estudié una maestría de innovación de negocios y recientemente una especialidad en diseño prospectivo. Entonces, quiero que me acompañen en imaginar brevemente este escenario. Yo creo que aquí seguro vamos a tener personas que son diseñadores, pero también muchos que no son diseñadores. Y quizás tenemos algunos que ya tienen experiencia siendo managers, que a lo mejor ya tienen varios años liderando un equipo, y a lo mejor otros que no lo han hecho todavía. Pero en este momento me gustaría que se imaginen brevemente que hoy es su primer día como un manager de diseño. Entonces, primero que nada, pensando en este escenario, posiblemente son, no sé, un UX lead, un director de UI, de cualquier área de diseño que se imaginen. Y pues felicidades, ¿no? Creo que es importante tener estos roles en las empresas, creo que cada vez va a haber más. Y al día de hoy, pues todavía podemos ver pocas empresas que se están animando a tener, pues, una dirección, un head, un lead de diseño, ¿no? Entonces, imaginen que este es su primer trimestre en este rol. Y, pues, es un momento importante. Creo que es un momento importante para ti, es un momento importante para tu carrera profesional. También es un momento importante para el equipo, que tienen un nuevo jefe. Y también creo que es muy importante, y es mucho de lo que voy a hablar al día de hoy, de la percepción que tiene la empresa sobre el diseño. Entonces, para que la empresa ya tenga un manager, significa que, pues, para ellos el diseño es importante. Y le están dando esa importancia y ese liderazgo, ¿no? Entonces, aquí esta es la primera pregunta que les quiero hacer, si lo pueden dejar por ahí en el Slack, en el canal de live. Yo aquí le voy a echar un ojo a las respuestas. Si ustedes son managers por primera vez, ¿en qué se quieren enfocar? ¿Cuál sería lo primero que harían en estos tres meses que son tan importantes para ustedes, no? Si se van al Slack, pueden contestar. Yo puedo ver brevemente algunas de las cosas que contestan. Muy bien. En lo que van contestando, les voy a spoilear un poco las respuestas. Creo que muchas personas van a pensar en esto, ¿no? En tu equipo, en los entregables, ¿no? ¿Qué es lo que estás entregando? ¿Cuál es el output del trabajo del equipo? La calidad de su trabajo, ¿no? Entonces, ahora tú siendo el director, el lead, el jefe de esta área, pues te interesa que se haga el trabajo muy bien, ¿no? Entonces, vas a poner mucha atención a esto que se está entregando, a la calidad del trabajo. Quizás otra cosa que podrías estar pensando es la rapidez de lo que se está entregando, ¿no? Saber que le estás cumpliendo a todas las áreas. Quizás posiblemente, no sé, en el ejemplo de que seas de un equipo UX o de UI, estás trabajando con desarrollo. Entonces, estás entregando rápidamente cosas al equipo de desarrollo y, pues, tu intención es no retrasarlo, ¿no? Veo aquí en el chat que dicen, identificar una imagen distintiva para mi producto o servicio, que sea memorable y único. Confirma si la experiencia de usuario es la correcta. Sí, exacto, ¿no? Entonces, te estás enfocando también hacia el cliente, ¿no? ¿Qué está pasando de cara al cliente? ¿Cómo están viviendo la experiencia? ¿Cómo están experimentando el producto o servicio? Muy bien. Entonces, esto está muy bien. Yo creo que es muy buen punto de partida. Es natural pensar en estas cosas. A mí me pasó. Yo estaba muy enfocada en estas cuatro cosas. Creo que si quizás son un poquito más estratégicos, voy a agregar aquí dos más, que creo que son también muy importantes. Ver si los procesos que tiene tu equipo son los adecuados, ¿no? Creo que en procesos podemos ver procesos y herramientas. También la cultura, ¿no? La cultura de tu equipo. Ver como cuáles son los principios de las personas, los valores. Definir si estamos todos alineados, ¿no? Creo que esto lo estamos viendo hacia el equipo, hacia los entregables, hacia los usuarios y hacia dentro del equipo, como con los procesos y la cultura, ¿no? Veo que ya contestaron algunos más. En estudiar a nuestros usuarios, en que todos entiendan la importancia de nuestro equipo. Sí, esto que dice Juliana es muy importante, ¿no? Que quizás no todas las empresas están familiarizadas con un equipo de diseño. Entonces, poder ver si entienden por qué es importante que hay un equipo, ¿no? Sabe si el equipo de trabajo está capacitado en lo que se realiza. Muy bien. Entonces, todo esto que estamos comentando está muy bien. Pero yo quiero hacer una pausa y aquí decirles que tu rol como manager, como manager nuevo, no es solo administrar a tu equipo. Y creo que esto puede ser abrumador en ese momento que entras a este rol. ¿Y por qué digo esto? Porque está bien ver hacia adentro, ver hacia adentro del equipo, manejar, administrar los tiempos, los recursos, ¿no? El entregable de tal, la rapidez. Pero hay más cosas que vamos a hacer. Y estas son las cosas que les voy a hablar el día de hoy. Y es importante porque si queremos escalar esa capacidad de diseño en la organización, tenemos que verlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa normalmente con el diseño en las empresas? Les voy a hablar de tres modelos que varios han hecho como estudios de qué pasa en la madurez del diseño en una empresa. Entonces, este es un estudio del Centro Danés de Diseño. Ellos ya lo hicieron dos veces. Lo hicieron en 2003 y en 2007. No es muy actual, pero cuando lo veo creo que sigue siendo bastante relevante. Ellos dicen que hay estas cuatro etapas. Entonces, en la etapa número uno no hay nada de diseño. Después, en la etapa número dos, el diseño es el estilo, ¿no? Es relevante solo en términos de lo que ves en el diseño visual, ¿no? Después vemos el diseño como proceso. Es aquí una parte integral del proceso de desarrollo. Entonces, esto quiere decir que ya cuando se están tomando decisiones de productos o de servicios que se están desarrollando, el diseño forma parte de este proceso. Y en la última etapa, el diseño ya es una estrategia. Entonces, ya es parte clave de la innovación de las empresas. Me parece muy interesante que ellos desde ese entonces estaban hablando de esa evolución. Este es otro estudio de InVision. InVision, ellos lo lanzaron el año pasado. Se llama InVision Design Maturity. Y ellos estaban hablando de cinco niveles. Si se fijan, va a ser bastante similar. Ellos dicen, en el nivel uno tenemos a los productores. Este es cuando el diseño está sucediendo únicamente en las pantallas. Y entonces, el diseño UX y el diseño UI están enfocados 100% en trabajar las aplicaciones, las plataformas. Y esto creo que lo podemos ver al día de hoy en la mayoría de las startups, mucho en el sector financiero, ¿no? Que están trabajando en las aplicaciones. Ahí ven un 41% de los diseñadores. Después están los conectores, que es quizás ya como se ve el diseño en un workshop. Creo que también eso se está empezando a percibir como que el diseño son solo los workshops, ¿no? Y más si empezamos a hablar de diseño estratégico, de diseño de servicios. Son los que andan ahí con los post-its. Después vemos, le llaman ellos arquitectos. Que es el diseño ya es parte de un proceso estandarizado y escalable. Entonces, lo estás llevando a otras áreas. Te estás acercando quizás con otras áreas que nunca habían tocado diseño, ¿no? A lo mejor de software interno, de a lo mejor ya ni siquiera software. A lo mejor de procesos legales o jurídicos, ¿no? Y es muy emocionante cuando llegas a ese nivel de madurez. Después tienes a los científicos. Entonces, ellos dicen ya es un 12%. Y son cuando el diseño ya son hipótesis y experimentos. Y está muy interesante cuando una empresa llega a ese nivel. Porque es una empresa que puede estar probando cosas y se animan a prototipar. Y están todo el tiempo validando o invalidando las hipótesis que tienen a través de metodologías de diseño. Y la última, donde solo hay un 5%, le llama visionarios. Y es donde el diseño ya es parte de la estrategia de negocio. Entonces, te estás pudiendo acercar al top management, al CEO, al fundador de la empresa. Y lo ayudas y lo guías con metodologías de diseño a tomar decisiones. Esto también en 2006, Jacob Nielsen, también gran diseñador UX, de los padres del UX, definió esta matriz donde también habla de etapas de madurez. Entonces, él se enfocaba mucho en lo que pasaba con el diseño UX y habla de 8 etapas. Y entonces, él habla, por ejemplo, la primera etapa la llama hostilidad. Y él dice que esa es la etapa donde los desarrolladores simplemente no quieren escuchar sobre los usuarios o sus necesidades. Está muy triste. Espero que si aquí hay amigos desarrolladores no estemos en esta etapa. Porque él dice que salir de ahí, la duración de esa etapa puede durar décadas. Entonces, espero que estas hayan sido las décadas pasadas y ahorita ya estemos al menos en un punto entre el 2 y el 8. El 2 dice centrado en desarrollo. Entonces, ahí hay un equipo de diseño, pero depende un poco de su propia intuición. Eso puede durar dos o tres años. Después está la parte que le llama skunkworks, que es más cuando hay una investigación que sí se hace, pero se está haciendo quizás de forma guerrilla. No tienes presupuesto, no tienes investigadores con experiencia o a lo mejor lo estás outsourceando, lo estás mandando a expertos externos que te van a ayudar a hacer esa investigación. En el punto 4 tenemos un presupuesto dedicado. Está súper bien porque ahora ya hay pruebas de usabilidad, ya hay un presupuesto para hacerlas, se están planificando y, idealmente, se están haciendo incluso desde una fase de descubrimiento, no solo ya cuando construiste algo. En la quinta etapa, él dice está manejado, o sea, hay alguien que ya piensa en la usabilidad de toda la organización, de los proyectos, de las fases. Creo que este sería el caso del escenario que les planteaba previamente, donde ya hay un head, un lead o un director de diseño en la empresa. El sexto es un proceso sistemático, entonces hay un seguimiento de la calidad de la experiencia del usuario. Digamos que hay alguien que está poniendo la atención al journey map, o está viendo qué están diciendo las personas en la encuesta de satisfacción. En el séptimo, ya lo llama diseño centrado en el usuario integral, entonces aquí se habla de que ya hay datos de usabilidad, quizás está todo muy bien trackeado, y te ayuda a determinar qué es lo que vas a seguir construyendo. Entonces, esto idealmente va a durar muchos años en la empresa, ya una vez que empieza es difícil quitar esta mentalidad, pero todavía hay un mejor, una etapa más ideal, que es una empresa user driven, y entonces aquí es este diseño que hablábamos estratégico, afecta la estrategia y las decisiones corporativas más allá del diseño interfaz. Entonces, aquí es la otra pregunta que les quería hacer, si se pueden ir igual a live, pónganme el número de la etapa en la que está su empresa. Pónganme del 1 al 8 en dónde se ven o dónde se sienten que están, si son diseñadores o están en una empresa, a lo mejor ustedes no hacen diseño, pero están en una empresa donde se hace diseño, pónganme el numerito ahí en el chat para tener un poco la noción de por dónde andan. Muy bien, igual en lo que me van poniendo el número del 1 al 8 ahí en el chat del live, les platico un poco que este tema pues me interesa mucho y tengo un buen tiempo explorándolo. Tengo también un proyecto que es el estado del diseño de servicios en México, lo pueden encontrar como esd19.services.mx y este estudio está enfocado principalmente en diseñadores de servicios, pero creo que hay muchos diseñadores de otras áreas que lo han podido contestar y este es del año pasado, justamente les pregunté, en este caso les dije del 1 al 10, donde uno es una empresa con muy baja madurez, donde a lo mejor el diseño es considerado meramente visual y el 10 es que se considera como parte de la estrategia corporativa en dónde te ubicas, ¿no? Entonces vemos que afortunadamente muchos de los que contestaron la encuesta están como en el 6 o 7, ¿no? O sea, de más de 10 tenemos 14% en 6, 16% en 7, pero también muchas personas están del 1 al 3, ¿no? Hay 12% en el 1, 14% en el 3. Entonces, si me voy brevemente a lo que ustedes me están poniendo aquí en el chat, veo 1 entre 1 y 2, 6, 3 camino al 4, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 4, 4, 2. Pues más o menos, ¿no? Las personas que hayan contestado en esta encuesta que 10, pues la verdad es que qué milagro, ¿no? Y qué grato. Entonces, bueno, siguiendo con nuestro imaginario, la mala noticia es que la empresa en la que trabajas tiene una baja madurez de diseño, que es lo que me están diciendo, ¿no? Están ahí entre el 2 y el 6. Mala noticia. Pero bueno, les voy a platicar brevemente de, ahora sí, un modelo que yo estuve trabajando justo para ver cómo podemos seguir creciendo esa madurez de diseño en las empresas. Entonces, esto viene de una exploración muy específica de algo que yo viví en los años anteriores. Entonces, yo les platicaba que trabajaba en GBM, es una casa de bolsa. Yo entré en marzo del 2018. Entonces, la idea cuando yo entré es que yo iba a estar haciendo investigación, iba a estar haciendo algo de service design, trabajando con el equipo de UX. Y rápidamente logré demostrar la importancia de hacer diseño más estratégico y diseño de servicios. Entonces, en agosto de ese mismo año, tengo la autorización de comenzar el equipo de service design en la empresa. Y terminando ese año, en la transición de diciembre a enero del 2019, tengo otro gran logro en mi carrera, que es que me invitan a ser la directora de diseño. Y, bueno, salí 10 meses después de eso para dedicarme full time a mi proyecto, que es lo que les platicaba brevemente. Pero quiero hacer como un poco de ahondar en esto que pasó y cómo es que pasó. Entonces, antes de que yo entrara, el equipo de UX y de UI, en el que yo entré, todavía no existía como equipo. Entonces, más bien había diseñadores UX y UI que estaban reportándole directamente a distintos product owners. Si conocen, la casa de bolsa tiene varios productos, tiene Pigo, Homebroker. Entonces, todos estos productos tenían su UX y su UI y reportaban al product owner. Y antes de que yo entrara, se dio como un gran logro y es que ellos ya habían demostrado muy bien el valor del UX y de UI internamente. Entonces, dos de ellos ahora eran las cabezas de UI y de UX. Y entonces ya tenían sus equipos, ya se estaban consolidando como área de diseño. Yo entré ahí como la diseñadora de servicios y de research dentro del área de UX. Y entonces pasa esto, que es lo que les digo cuando me dan la oportunidad de comenzar el equipo de service design, me vuelvo yo la cabeza del área y empiezo a reclutar, a tener el equipo y a empezar a trabajar proyectos de diseño de servicios internamente y de investigación. Entonces, ya. En esto estaba al inicio, bueno, a mediados del 2018. Y a finales del 2018, inicios del 2019, es que me invitan a ser la directora de diseño. Y entonces ya se estaba viendo así, ¿no? Que algo muy interesante es que a pesar de que había heads de diseño, estos heads, cuando estábamos acá, estábamos reportando al área de digital, ¿no? Entonces, aquí ya había una dirección, era yo, estaba a la par de la dirección de marketing y de otras direcciones, ¿no? Entonces, viendo eso y retomando un poco lo que les decía de que no se pueden enfocar únicamente en su equipo, pues llego a un punto donde me doy cuenta que hay muchas cosas que atender, ¿no? Entonces, está hacia adentro, hacia mi área de diseño, está el equipo de diseño y está lo que se puede hacer hacia la empresa y está de cara al cliente el producto y la experiencia que viven con ese producto, ¿no? Que es el servicio que envuelve ese producto. Y entonces, creo que es normal que en este punto te abrumes un poco porque ves que son muchas cosas, posiblemente más de las que pensaste que te ibas a enfocar, ¿no? Hace ratito me decían, ay, pues me enfoco en la experiencia y el producto o la percepción que tienen del producto. Algunos dicen, no, pues me enfoco en el equipo y en la calidad y la rapidez del equipo. Pero la realidad es que tienes que verlo todo, ¿no? Entonces, si no sabes diferenciar qué trabajo es operativo y qué trabajo es estratégico, no vamos a poder elevar esta madurez de diseño. Entonces, más o menos lo que pasa en ese mismo camino, que es más o menos el que les platicaba, es que si tú eres un diseñador en una empresa, la verdad es que estás en un punto bastante privilegiado porque te toca atender el producto y listo, ¿no? Entonces, tú diseñas tus pantallas para ese producto, ves la usabilidad, los flujos, la arquitectura de la información, la experiencia, ¿no? Pero digamos que tu dominio es ese producto. Después, cuando ya eres un head, pues tienes a tu cargo a varios diseñadores y al mismo tiempo tienes que estar viendo los proyectos que cada diseñador tiene, ¿no? Entonces, te toca hacer ya más management, ya estás viendo un poco más por la efectividad del equipo, por la felicidad del equipo, ¿no? Y cuando lo escalas a un nivel de dirección, donde además tienes ya dos niveles de management, tienes a los heads, a los que reportan directamente a ti como director. Cada head tiene a sus diseñadores, cada head tiene sus proyectos, tú te tienes que enfocar en el área y también ver cómo están sucediendo esos proyectos, ¿no? Entonces, típicamente lo que pasa en este punto, siendo ese director de diseño, dices, muy bien, pues este es mi equipo, ¿no? Me voy a enfocar en mi equipo, voy a ver los recursos de mi equipo, los proyectos de mi equipo. Y muy bien, pero la mala noticia, y buena a la vez, es que no se te había ocurrido que también todas las personas que están paralelas a ti son también tu equipo. Y es lo mismo que pasa cuando eres este diseñador. Tienes tú tu equipo, que son las personas paralelas de otras áreas que están trabajando en el mismo producto. Y estando acá, pues tú como director de diseño, al lado de ti está el director de marketing, de business intelligence, de customer success, de agile, de producto, de desarrollo. Y todas esas personas tienen las mismas preocupaciones que tú, están viendo hacia su equipo y hacia sus proyectos que les tocan. Y rara vez voltean a ver al otro director como su par, como su equipo, como la persona con la que puedes dialogar, que seguro tiene los mismos problemas que tú, que juntos van a definir el éxito de los proyectos que están sucediendo. Entonces, es muy importante este cambio de mindset para que podamos lograr esta estrategia de la que les voy a hablar a continuación. Entonces, quería como justo hacer mucho énfasis en esta parte. Y entonces, otro error que pasa cuando estamos viendo en el equipo es que solamente escalamos la capacidad estratégica a nivel jerárquico. Entonces, a lo mejor si tú eres un diseñador junior, un diseñador senior, pues solo estás viendo el producto y nada tienes que hacer hablando de estrategia de negocio de la empresa. O sea, digamos que el CEO, todo el top management, ni se van a sentar contigo a hablar de estas cosas, ¿no? Quizás ya siendo director, sí, pero esto creo que solo explica una jerarquía y no siempre es la única manera de hablar de estrategia. Entonces, les voy a hablar de esta, pues, modelo que yo estuve trabajando en este tiempo que estuve en GBM. Digo, ahí, si lo quieren utilizar, nada más atribuyan a Gabriela Salinas, porque me ha costado mucho trabajarlo. Y creo que todavía no está listo, pero bueno, se los muestro con la iteración más actual. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de diseño operativo, diseño táctico y diseño estratégico? Creo que a veces no es claro. Y creo que hay poca documentación que te explique la diferencia de esos tres niveles. Entonces, les voy a explicar un poco cómo lo estuve trabajando yo. Entonces, ¿qué es el diseño operativo? Es alguien que está ejecutando estos proyectos. Y cuando los estás ejecutando con tus propias manos, parte de tu rol, de tu dominio, es poder mejorar las prácticas de diseño cada vez más. Entonces, te vas a volver un experto en el craft, del UX, del UI, de la arquitectura de información, de la investigación, del diseño de servicios. Cualquier área de diseño creo que puede tener su parte operativa. Y entonces, tienes que generar esa expertise en el uso de todas las herramientas que tú tienes a la mano, en todas las metodologías que tienes a la mano. Entonces, te toca ser el experto del software, ¿no? Entonces, si usas Sketch o Figma o lo que sea lo más nuevo que estés utilizando, o metodologías de design thinking, de hacer el journey map, de hacer el service blueprint, ¿no? Esa es tu expertise. Y te tienes que asegurar que tu trabajo esté alineado con los objetivos trimestrales. Entonces, tienes que tener muy claro el producto en qué punto está, en el trimestre en donde tienes que llegar, cómo está el backlog, cómo, qué es lo que tienes que estar trabajando, qué es lo que tienes que estar investigando. Tienes que promover una práctica multidisciplinaria, ¿no? Te tienes que acercar y sentar al lado del desarrollador para juntos trabajar, ver qué está pasando en marketing, ver qué tienen los de la data, ¿no? Entonces, esa es parte de tu rol. Tienes que definir tus propios planes de trabajo. es tu responsabilidad definirlos y trabajarlos, ¿no? Estar siempre depurando tu propio backlog personal, digámoslo así. Y eres al final el owner del resultado porque fueron tus manos las que crearon las cosas, ¿no? Y entonces, aquí quizás estás viendo métricas de producto o de servicio. Si nos vamos a lo táctico, posiblemente eres una persona que ya se está encargando de equipos y de proyectos, varios, ¿no? Entonces, te toca crear roadmaps realistas e ir asesorando esa ejecución. Entonces, tú te vas a sentar con varios leads, van a hacer un roadmap de lo que las personas en el nivel operativo van a trabajar. Y tiene que ser realista. Tienes que también hacer mucho trabajo de desarrollar y construir las capacidades del equipo que tienes a tu cargo, ¿no? Entonces, mucho de tu trabajo va a ser cómo ayudas a expandir los skills especializados de tu equipo. Y parte de eso tiene que ver mucho con el crecimiento profesional del equipo, poder hacer planes de carrera, poder capacitarlos, mandarlos a cursos. Tú mismo, si tú tienes esta capacidad que posiblemente la tienes, por eso llegaste a un nivel más táctico, más directivo, pues, puedes trabajar en capacitar a estas personas de tu equipo. Y tienes que medir y comunicar estos resultados de tu área, de tu equipo con top management. Tienes que también generar consenso con niveles paralelos y sus equipos sobre cuáles son los objetivos de negocios. Y eres este puente entre esos objetivos más estratégicos que vienen desde arriba, que son a veces muy ambiciosos, que son a veces no tan claros y verlos cómo los vas a implementar. Entonces, ¿cuál es esa implementación más oportuna, más efectiva? Y ahí lo que estás viendo es las métricas del equipo y de los proyectos como tal. Y a nivel estratégico, tu trabajo, digamos que viene mucho hacia abajo, pero también tienes que hacer mucho empuje hacia arriba. Entonces, estás viendo, estás definiendo esa estrategia de la mano con el negocio y el top management. Entonces, ya te sientas con los directores de otras áreas y con los dueños, los fundadores, los CEOs, como sea la estructura de tu empresa. Y empiezas a definir esa estrategia más a largo plazo, ¿no? Estás contribuyendo a esa visión, estás planeando a largo plazo, estás evidenciando estos principios de diseño en esa visión y en el posicionamiento de la empresa hacia afuera con los clientes. Y tienes una capacidad de entender el big picture, toda la fotografía completa de todos los proyectos conectados entre sí, incluso en los que tú no tienes nada que ver. Y además aseguras esta integralidad entre todos los proyectos, junto con proyectos de diseño de diferentes scopes o disciplinas. Entonces, sabes que están haciendo los equipos de research, los equipos de service design, los equipos de UX, los equipos de UI. Y con esto también puedes integrar estas capacidades de diseño con los niveles paralelos de management. Porque si solo el equipo de diseño diseña, es muy difícil que lleguemos a madurar esta percepción del diseño en la empresa. Es muy importante que todos lo entiendan, que todos lo usen. Eso no significa que el de marketing va a ser experto en diseño, que el de data o el de desarrollo va a ser experto en diseño. Cada quien es experto en lo que es, pero tienen que compartir las metodologías porque son las que están guiando la estrategia de la empresa. Además, te toca gestionar y lo pongo gestionar, pero muchas veces es la parte política y de pelear y justificar recursos, budgets, procesos más amplios, generales. Y aquí estás viendo las métricas del área, pero también las métricas de la empresa. Entonces, ya estás viendo el revenue, si los clientes están cancelando las cuentas, el costo de adquisición. Entonces, te mentes mucho con las otras áreas a ver esas métricas de toda la empresa. Entonces, esto que les muestro, este modelo en el que yo trabajé mucho, creo que es fácil pensarlo si lo estamos viendo en este nivel jerárquico. No lo veo mal. Creo que puede ser un punto de partida. Si estás perdido, creo que es muy difícil ser el diseñador de hasta abajo y que de pronto te avienten un trabajo súper estratégico. Entonces, es normal que quienes están en la parte de abajo, pues tengan capacidad de desarrollar el craft, en la parte operativa, quienes están en una posición de más liderazgo, tienen además el empowerment de parte de la empresa, pues para trabajar cosas más tácticas y lo mismo el estratégico, no es tiene mucho que ver con estar en un rol de dirección. Pero no es la única forma de hacerlo, ¿no? Ahorita les explico otra cosa, pero bueno, por ejemplo, es también dependiendo de esa escala del trabajo que estás haciendo, pues te permite enfocarte más en diferentes escalas y tiempos de tu trabajo. Entonces, si estás en la parte más operativa, tu ciclo de trabajo es más rápido, ¿no? Estás posiblemente incluso trabajando con metodologías ágiles. Entonces, estás viendo el daily, estás viendo en Gira quizás tu roadmap, estás todos los días actualizándolo junto con el equipo de desarrollo. Si es un equipo de desarrollo verdaderamente ágil, están haciendo sus deployments, sus commits diarios, estás viéndolo constantemente, ¿no? Estás, tu enfoque es el producto y la producción diaria. En la parte más táctica, tienes que tener una visión de qué es lo que va a pasar todo el año, irlo rompiendo en partes, ¿no? Entonces, este cubo nos vamos a enfocar en esto porque va a construir hacia acá. Y es que cuando estás pensando en esas cosas, es bien difícil como que despegarte del largo plazo y después ir al daily y ver cosas del daily, ¿no? Y creo que esa es justo una de las fallas que tienen muchas empresas, al poner a sus diseñadores a hacer trabajo operativo y táctico al mismo tiempo. Y siempre pasa, ¿no? Eres el director y tienes que estar viendo la estrategia de tu equipo del trimestre, pero también necesito que diseñes. Y entonces eso es súper difícil. La verdad es que no ayuda a nadie porque tiene que ver personas muy concentradas en cosas muy particulares de lo que estás trabajando, y lo mismo en la visión de cinco años. Imagínense que están haciendo un trabajo prospectivo con el top management, con el director general de la empresa, y estás viendo hacia dónde va la empresa, ¿no? O sea, cuál es el futuro de la banca, de las inversiones, del sector salud, del sector en el que estás trabajando, ¿no? Y entonces estás trabajando con ellos en cómo va a impactar las decisiones que estás tomando al día de hoy, si hace sentido incluso los productos que estás desarrollando, si hace sentido incluso matar un producto, por ejemplo, ¿no? Con las cosas que estamos viviendo. Ese es el tipo de decisiones que se toma a ese nivel. Y luego de eso irte a sentar a hacer una pantalla que te la pidieron para el día de mañana está muy difícil, ¿no? Entonces creo que por eso es importante dividir estas escalas, estos dominios en estos tres niveles. Y les decía que es una forma hacerlo así a nivel jerárquico, pero la verdad es que no es la única forma. Estamos viendo en otros países principalmente cómo están explorando mucho con otras formas alternativas de hacerlo y aquí los dominios tienen que ver más con el craft, con la estrategia y con el management. Y tienen tracks, tienen career paths definidos para crecer en esas áreas. Y creo que esa es una cosa que no vemos y que es muy difícil que un diseñador normalmente si quiere crecer profesionalmente y en salario es a través del management, ¿no? Entonces quizás así a ti te encanta diseñar y no quieres dejar de diseñar y un día te ponen en una posición de management y tienes que administrar presupuestos y tiempos y contratar personas y estar entrevistando y reclutando y administrando pues toda esa gestión del equipo y es bien frustrante para personas que la verdad es que son súper buenos, súper talentosos y que deberían de crecer y tener pues mismas oportunidades de crecimiento y salario, igual la parte estratégica no todos tienen que hacer estrategia y si tú haces craft y no se te da la estrategia está bien o si haces management y no tienes tiempo de hacer estrategia está bien y si haces estrategia igual no tienes por qué hacer otras cosas, no a lo mejor eres súper buena estratega y te sientas en el sketch y te sale todo mal, pues está bien ¿no? O sea como querer hacerlo todo es súper difícil. Entonces esta es una forma alternativa en la que se puede utilizar estos dominios ¿no? Entonces un poco para cerrar e irnos a la parte de preguntas y respuestas quiero dejarles unos últimos pensamientos que tengo y es primero que es muy importante pensar en la estrategia como les he estado platicando el día de hoy como más que una fase creo que muchos de los que están trabajando quizás con metodologías como muy de design thinking ven como hay momentos para hacer las cosas y entonces hago investigación hago análisis con ese análisis hacemos ideación quizás con esa ideación ya definimos algo y nos acercamos a hacer como una estrategia de que va a funcionar cuál es el modelo del negocio si luego ya construimos y construimos y construimos y construimos y construimos y construimos y nunca regresas a ver la estrategia ¿no? Entonces creo que eso pasa cuando lo ves como una fase o como algo que hace alguien más que tú no, con lo que tú no te relacionas entonces veámoslo como algo integral y que sí necesita un rol de alguien que lo esté viendo todo el tiempo. Para escalar este capability de diseño tienes que ver más allá de tu equipo entonces solo estar viendo el producto y tu equipo no va a ser suficiente y tener estos dominios claros y decir yo soy del dominio operativo me encanta hacer el craft etcétera es ayuda mucho a enfocarte y a demostrar valor en lo que tú sabes hacer bien en lo que sea que sea tu dominio ¿no? Y también adaptar estos modelos que hoy les presenté a la realidad de tu empresa o sea esto que les platico yo viene les decía de un contexto muy específico yo lo diseñé pensando en ese contexto lo comparto porque creo que muchos han de estar en contextos muy similares pero eso no significa que va a funcionar igual en tu empresa ¿no? Entonces los invito a si lo quieren usar como base está muy bien pero también adaptarlo a pensar otras formas de que esto pudiera funcionar y no todos los dominios son para todos no se estresen no se preocupen eso está muy bien tengan claro ustedes dónde están ¿no? y qué es lo que quieren hacer con su carrera profesional creo que ese es un buen punto de partida para todos los que no estén ya en una posición de management o incluso si estás en una posición de management y lo odias porque odias la administración y quieres volver a hacer diseño se vale ¿no? Es muy válido entonces les quería platicar una última cosa les contaba que estamos haciendo una conferencia entonces va a ser el 15 de 17 de mayo es especialmente diseño de servicios creo que es buen momento para impulsar la práctica es un evento totalmente online y aprovechando que están aquí un regalito por estar aquí escuchándome les dejo un descuento entonces tómenle captura de pantalla a esto igual ahorita se los dejo también en el slack si no les da tiempo pero si la conferencia la pueden obtener en 800 pesos vamos a tener varios ponentes internacionales especialistas en esto vamos a hablar mucho de cosas como las que hablé hoy de cómo escalar el diseño de forma estratégica con el código SG30 sólo hay 30 lugares entonces aprovechenlo y es válido hasta el 30 de abril entonces ahí tienen el sitio y listo me pueden encontrar en twitter como arroba gabrielasalinas en instagram igual pero con un guión bajo al final gabrielasalinas guión bajo y pues en linkedin o donde me quieran buscar muchas gracias y pues vamos a las preguntas sí vale a ver mira no sé y creo que no sé porque yo la verdad soy un poco anti certificaciones creo que mucho de esto la verdad es que lo vas a aprender en la práctica que hay hay maestrías justo en la en la que doy clases en la ibero es la maestría del diseño estratégico está la que yo estudié en cedín de master en business innovation te puedes ir a hacer un mba y te puedes ir a o sea cualquier cosa que te acerque al negocio porque puede ser diseño estratégico puede ser tal cual business administración de negocios o algo similar es lo que creo que te va a dar esta perspectiva estratégica que una propia carrera de diseño no te la da siguiente pregunta es cuando trabajabas en gbm el ux era para software interno o para los clientes y si era interno cómo puedes convencer tanto a los usuarios y equipo de desarrollo que yo ex es importante por cierto trabaja en una casa de bolsa a ver me ha tocado los dos en gbm me tocó los dos en bva me tocó los dos y si es bien diferente creo que cuando estás trabajando con usuarios la verdad es más fácil es más noble trabajar con usuarios y ver las necesidades de los usuarios cuando estás trabajando hacia software interno pues creo que justo el verlo de forma estratégica es lo que te va a ayudar más y ver como cuáles serían las métricas de éxito de ese software entonces si es un software no sé pon tú de de pago de nómina o de algo de finanzas o de no sé algo que utilicen internamente pues si tienes que acercarte también a los usuarios quienes están usando eso pero principalmente a los stakeholders que son los que quieren utilizar ese software interno ver quizás cuál fue el origen entender muy bien como que por qué se necesita por qué no están utilizando quizás otro software que ya exista no porque se está desarrollando internamente y nada o sea partir de ahí no como acercarte a las personas acercarte al top management ver por qué se está haciendo y y ayudarlos a tomar decisiones creo que a veces estas personas que son como los líderes de de estas áreas internas quizás nunca se habían topado con un diseñador que les haga preguntas y siempre es muy muy chistoso ver cómo cómo ellos van entendiendo por qué se las haces no y que al final bueno algo que a mí me ha servido mucho es hacerlos a ellos los héroes decir oye pues tú que es tu producto yo te voy a ayudar a ti a que suceda no sé creo que muchos tienen el miedo de cuando me vienen a preguntar cosas me están cuestionando me quieren quitar la chamba no o sea como como cosas más de política interna que que luego a veces no entienden por qué porque no están acostumbrados a tantas preguntas pero decirles que justo las preguntas es para entender muy bien y para que tú les puedas ayudar a que ellos hagan el mejor producto interno ok la siguiente pregunta es qué pasa cuando te toca hacer tu propio equipo y tienes que hacer craft y management y no te da la vida y por más que demuestras que no cabe en un horario no quieren tener más personal es momento de moverse a otro lugar ay mira no yo no creo que sea momento para moverte a otro lugar porque al otro lugar que te muevas posiblemente va a ser lo mismo y es que creo que ese es el punto de esta madurez del diseño en las empresas está casi siempre va de la mano con lo que está pasando en las otras empresas claro que hay por ahí algunos ejemplos de empresas que lo están haciendo muy bien y que ya entendieron esto pero muchas veces lo que te va a tocar a ti es ser tú el que lo impulses y creo que eso se necesita que todas las empresas tengan a este diseñador estratégico impulsando esto y empujando la piedra es bien difícil la verdad es que estar en un corporativo es es desgastante porque es todos los días ir a empujar la piedra y ver como poquito a poquito se mueve pero no se frustren si no lo haces tú posiblemente nadie lo va a hacer y entonces a la empresa a la que llegues si no hubo un precursor que lo hizo previamente entonces no va a haber tampoco como esa capacidad de hacer ese trabajo entonces yo te diría menos de que estés como muy muy infeliz en ese trabajo quédate ahí y sé tú el portavoz a mí algo que me sirvió mucho es cuando yo entré a GBM hice una presentación de que era service design porque veía que al menos UX y UI ya estaba muy encaminado ya tenía sus áreas ya habían logrado mucho pero al menos esta parte más estratégica de diseño de servicios era nueva entonces hice un pequeño deck de unas 10 slides se lo fui a presentar a los product owners los product owners me venían a la puerta para presentarlo con los de desarrollo y lo terminé dando 20 veces o sea les gustó mucho que creo que tenía argumentos muy interesantes de por qué es importante invertir en diseño estratégico y entonces lo terminé dando con el top management y fue así que tuve la puerta de conocer a los dueños de la empresa y de proponer hacer el equipo de diseño de servicios y la verdad es que yo no lo tenía planeado así pero ese tipo de cosas sirven mucho como quizás promueve dar una charla interna en la empresa haces un ciclo de charlas explicas casos de otras empresas a veces nos gana el malinchismo entonces podría servir que les digas que en X empresa que admiran ya están haciendo estas cosas entonces hay cosas que puedes hacer pero es sembrar semillitas y hacerlo poco a poco a ver tenemos todavía tiempo para sí un par de preguntas qué metodologías son las que se implementan más comúnmente metodologías que se implementan más comúnmente no sé si se refieren a metodologías de diseño voy a asumir que sí creo que de diseño por ejemplo a ver de las cosas que yo hago en diseño estratégico y en diseño de servicios se utiliza mucho journey maps user personas y service blueprints son creo que las que más sirven para comunicar internamente y tomar decisiones con ellas a ver o sea lo que yo yo explico mucho cuando cuando doy mis cursos es que no es que seas un diseñador estratégico si sabes hacer un user persona un journey map es el impacto que logras hacer dentro de la empresa mediante esa herramienta qué decisiones se tomaron y si esas decisiones están acercando a ser la mejor experiencia para el cliente entonces la verdad es que yo siempre he creído que da igual qué herramienta uses mientras el outcome de utilizar esa herramienta es que se toma una buena decisión en la empresa y entonces podrías hacer un diagramita simple a mí me encantan las matrices dos por dos puedes hacer un mapa mental puedes hacer un diagrama de flujo mucho en las empresas que están muy muy familiarizados con los diagramas de flujo de procesos a veces eso no y eso no es diseño pero tú estás utilizando una forma de de pensar de diseño para que esos diagramas hagan sentido de cara al cliente y no solo procesos no que pasa mucho en las empresas que están haciendo esos diagramas de flujo y solo están viendo eficientar tiempos eficientar inversión gastos no reducir riesgos y tú puedes darle esta mirada del cliente y creo que no importa la herramienta que utilices puedes googlear y ver cómo se usan incluso puedes ir a un curso pero lo importante es justo como cómo logras una transformación en la empresa mediante esas herramientas ok la siguiente pregunta es ¿cómo podemos aplicar en empresas pequeñas y con presupuestos limitados pero en resultados a corto y mediano plazo? creo que en ese caso lo que estás lo que estás viviendo sería quizás del nivel de madurez el del skunk works donde no hay presupuestos y nadie quiere hacerlo sirve mucho hacerlo de forma guerrilla que eso significa hacerlo sin decirle a nadie hacerlo en tu tiempo libre digo tiempo libre ¿no? pero pues si de verdad estás comprometido con hacerlo a lo mejor te quedas unos ratitos en la hora de la comida te juntas con los equipos que están interesados en hacer eso y haces una encuesta o sea por ejemplo si no tienes presupuesto para hacer investigación pues lanzas una encuesta ¿no? nada más te aseguras que no estés incumpliendo nada con el área jurídica pero vas haciéndolo poco a poco a lo mejor haces un prototipo rápido creo que cosas como el design sprint de quizás no de cinco días pero de sentarte un día con un área a definir cosas ha servido mucho para al menos considerar si lo que estás pensando hace sentido si es un buen camino y a tener unas discusiones más estratégicas que no se tienen cuando estás día a día sentado frente a tu pantalla la siguiente pregunta y creo que ya comentaste sobre esto es ¿cuál fue el punto clave que te llevó a ir de un rol operativo a un rol directivo? qué buena pregunta y yo creo que es una mezcla entre entre darme cuenta cuál era mi dominio y entre tener haber estado en un lugar que me dieron la oportunidad creo que desde hace mucho tiempo que yo decidí cambiar bueno porque yo estudié diseño gráfico yo decidí cambiarme de diseño gráfico a diseño estratégico muy al inicio de mi carrera y entonces trabajé mucho en agencias pero cuando quise entrar a un corporativo era justo por esta necesidad de explorarlo y poder tomar estas decisiones dentro de una empresa que haciendo consultoría la verdad es que tienes capacidad y tienes oportunidad de investigar y de proponer pero ya no te toca a ti implementar nada te quedas como en las recomendaciones y gracias entonces tenía como mucho esta incertidumbre de ver cómo iba a ser dentro de una empresa y sabía que iba a ser difícil pero yo quería estar en una empresa no en la parte operativa yo quería estar pues tomando estas decisiones estratégicas y quería también hacer management de equipo yo creo que dentro de mi dominio disfruto mucho ambas cosas o sea es difícil porque hacer las dos también es complicado pero yo tenía claro eso tenía experiencia en eso también y además pude estar en una empresa que me dieron la oportunidad que creyeron en mí que les pude demostrar y que pues lo pude hacer que también pudo haber sido que no o sea pudo haber sido que aunque yo tuviera claro mi dominio y lo estuviera trabajando ellos no hubieran entendido por qué lo estaba haciendo entonces creo que es ese mix como de experiencia, claridad y oportunidad Ok hay otra pregunta que se refiere a qué lecturas recomiendas para quienes empiecen como manager en la parte de la estrategia pero no sé si quieres también dejar eso en el Slack o compartirlo Sí, sí, sí y les puedo dejar muchos libros mira, a mí me gusta mezclar de todo y creo que les puedo dejar un poquito de todo o sea les puedo dejar como libros de management algunos de service design que hablan también de cosas más estratégicas y algunos de o sea es que creo que luego hay unos que son como 100% de management o de estrategia que te ayuda mucho a entender cómo tomar decisiones por ejemplo a mí me gusta mucho el de Yuli Shuo que trabaja en Facebook Making of a Manager creo que es muy bueno cuando estás entrando a este rol también me gusta de Ben Horowitz él tiene The Hard Thing About Hard Things donde habla de sus tropezones siendo director de varias startups entonces por ese lado creo que te da una claridad de toma de decisión estratégica y de management y hay otros pues más más prácticos de cosas que puedes hacer para implementar estrategia entonces se los dejo ahí en el ahorita se los escribo en el Slack Perfecto voy a hacer una pregunta que están dejando en el Slack y también faltan otras preguntas que ahorita te voy a dejar en el Slack pero acá nos dicen ¿cómo crees que se puede integrar alguien con un perfil inicialmente basado en diseño gráfico al mundo de UX? no necesariamente en el aspecto operativo yo soy de la opinión que lo más fácil es entrar a una agencia y de ahí hacer un brinco después a un corporativo te lo digo porque al menos es lo que yo he visto cuando quieres entrar a un corporativo haciendo UX siempre piden personas con experiencia y es que son empresas que tienen pues casi que todas las de perder y necesitan personas ya con muchos conocimientos que los ayuden a llegar a donde quieren llegar entonces empezar ahí es muy retador aprendes también mucho pero yo creo que una agencia es un espacio más noble para explorar para hacerlo con diferentes industrias hacerlo quizás no solo con tecnología a mí me tocó pues hasta diseñar nuevas galletas nuevos sabores de cerveza otras cosas que no tienen nada que ver con con producto digital y es muy interesante porque te vuelves bastante estratégico bastante flexible aprendes a investigar y con eso ya después es más fácil que puedas obtener ese rol como como estratega al menos de UX pero bueno como todo es práctica para llegar a ser experto dicen hay una cifra que son creo que 10.000 horas de práctica esas 10.000 horas son 10.000 o 100.000 son como 10 años de práctica entonces no se desesperen y échenle ganas no se desesperen no se desesperen